Praise a hallelujah In the presence of Buenos días a todos esta mañana Good morning to everyone this morning Me da mucho por todos los que se están uniendo a nosotros We thank you for joining us Bienvenidos Welcome Otra vez nos estamos reuniendo desde la casa Once again we're here at home Tal vez te encuentras en tu cuarto, en la sala o en la cocina Maybe you find yourself in the bedroom, in the living room, in the kitchen Pero donde quiera que te encuentres Dios hoy tiene una palabra para ti Wherever you find yourself God has a word for you El mensaje de esta mañana se llama Cuando todo se nos viene encima The message this morning when everything comes down on us Ahora podemos ver como todo está cambiando Alrededor de nosotros Now we can see how everything is changing around us Y todo está cambiando tan rápido Cada día, cada minuto y a cada momento Everything is changing so quickly Every day, every minute El estado de California Está en una de las peores crisis de estos tiempos California is in one of the worst crisis right now El gobernador del estado le dijo a todos los de California Que nos quedáramos en casa The governor told everyone in California to stay home Por causa del coronavirus Due to the coronavirus Y si tenemos que salir, pues que tengamos mucho cuidado And if we need to go out and be careful El gobernador también nos comunicó Que todo el estado de California Se encuentra en un estado de emergencia The governor also said that the state of California Is in an emergency state Pero yo creo que no nada más es el estado Sino que es todo el mundo entero I believe not only just the state But the whole world Si Y nos ha dicho que Que nos quedemos En casa y no salgamos And we've been told to stay home and not go out Y esto podría ser una de las peores crisis Registradas en estos tiempos This could be one of the worst crisis recorded in this time Ahora yo quiero que se den cuenta que Aquí estamos para ustedes Now I want you to know that we're here for you Estamos orando por todos We're praying for everyone Estamos orando por Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor We're praying for everything that's happening around us Especialmente Por los doctores Las enfermeras Y Y el gobierno Y todas las autoridades Especially for the doctors The nurses The authority The governor Pero saben que Dios es fiel But you know what God is faithful Dios es fiel Y Él nos ayudará A A salir A pasar por todos estos tiempos difíciles Que estamos pasando En estos momentos You know God is faithful And He's going to help us Come out through all these difficult times We're going through Ahora la semana pasada Hablamos como Dios Prove para Elías Durante Él estaba En un lugar oscuro Frío Y solo Y sin nadie Last week we talked about Elijah Where he was in this place Where it was dark Cold and lonely And he was all by himself Y la Biblia nos dice Que Él tenía mucho miedo De salir Porque Lo andaban buscando The Bible tells us He was very fearful Of going out Because they were Looking for Him Y yo pienso Que ahora Ahorita en estos tiempos A muchos de nosotros Nos está sucediendo Lo mismo I think it's happening To us right now Nadie quiere salir No one wants to go out Por el miedo De contraer el coronavirus You know They're scared To go out Of contracting The coronavirus Y todo esto Está causando Mucho miedo Y temor Alrededor De todo el mundo And this is causing Fearfulness Throughout the whole world Pero ¿saben qué? But you know what? La Biblia dice En 2 Timoteos 1 7 The Bible tells us In 2 Timothy 1 7 Que Dios No nos ha dado Un espíritu de temor Sino de Poder Amor Y dominio propio It tells us For God Did not give us A spirit of fear But of power Love And salvation Ahora no importa Lo que esté pasando It doesn't matter What's happening O no importa Lo que venga Contra nosotros Or whatever comes Against us Si tú Confías en Dios If you trust in God Si tu fe Está en Dios No importa Lo que venga En contra It doesn't matter What comes Against you Porque nosotros Estamos bien Agarrados De la palabra De Dios Because us We're holding On tight To the word Of God Nuestra fe Está en Dios Our faith Is in God Nuestra confianza Está en Dios Our trust Is in God Y no En todo lo que Está pasando A nuestro alrededor La Biblia dice En Primera de Reyes Capítulo 17 Ocho al quince Y la Biblia dice Que después que Elías Fue alimentado Por los cuervos El río Se secó Porque no había Llovido Por mucho tiempo En todo el país Because it had not rained For a long time In that country Y Elías Comienza A preocuparse And Elijah Starts to worry Comienza A preocuparse Porque el río Se había secado He starts to worry Because the river Had dried up Y no había llovido En mucho tiempo And it hadn't rained In such a long time Y ya no tenía comida Tampoco And he had no more food Y ahora Lo mismo Está sucediendo En estos momentos Right now The same thing Is happening Right now In this moment Con todo lo que Está pasando A nuestro alrededor With everything That's happening In our surroundings Muchos de nosotros No sabemos Qué hacer Many of us We don't know What to do O no sabemos Qué va a pasar Or what's gonna happen Porque todo Está cambiando A cada A cada minuto Cada día Y cada momento Because everything Is changing Every day Every hour Every minute Y Elías Se pone a pensar En ese momento Mientras él estaba En ese lugar And Elijah Starts to think While he was in that place Y dice Bueno Y ahora Cómo le voy a hacer He said Well now How am I gonna do this De dónde Voy a tomar agua Where am I gonna get water from De dónde voy a Conseguir comida Para comer Where am I gonna get Food from En esos momentos Dios le habla At that moment God speaks to him Y tal vez En estos momentos Dios Te está hablando A ti Ahí donde Tú te encuentras Maybe right now Where you're at God is speaking to you Y Dios Te está diciendo Que no te preocupes And God is telling you Don't worry Porque esto Que está sucediendo Va a pasar Because this That's happening Is gonna pass No va a durar It's not gonna last Solamente tenemos Que confiar en Dios All we have to do Is trusting God Y en ese momento Cuando Elías Estaba preocupado Dios le habla Y le dice No te preocupes Elías Yo proveeré In that moment That Elijah Was worried God speaks to him And says Don't worry Elijah I'm gonna provide Tal vez así Te encuentras En este momento Maybe that's Where you find Yourself right now Estás preocupado You're worried Tienes todos Los pagos atrasados Y no los puedes pagar You have all your debts Piled up Por falta de trabajo For lack of work Porque muchos De nosotros Hemos perdido El trabajo Por causa del coronavirus Many of us Have lost our job Due to the coronavirus Ayer acabé Acabé de leer Una historia Acerca de una persona Que perdió su trabajo Por causa del Del coronavirus I read a story Yesterday About this man Who lost his job Because of the coronavirus Y él llamó A su trabajo Y les dijo Que él estaba Tociendo mucho Y que le dolía Todo su cuerpo Y su cabeza Y le dijeron Que no regresara Que se quedara En casa por unos días Y después De unos días Después de unos días Él llamó A su trabajo Y le dijo Que ya se sentía Bien Que podía regresar Y le dijeron Que ya el trabajo No lo tenía Entonces el trabajo Lo perdió Y a muchos Y a muchos de nosotros Nos está sucediendo Lo mismo Muchos de nosotros Hemos perdido El trabajo Por causa De El coronavirus Y entonces En estos momentos Te comienzas A preocupar Y no sabes Qué hacer Y dices Bueno ¿Y ahora Cómo le voy a hacer? Y ahora ¿Cómo voy a salir De todo esto Que estoy pasando? ¿Sabes qué? Dios nos está diciendo Dios te está diciendo Que no te preocupes ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel Y Él tiene el control De todo Lo que está pasando A nuestro alrededor Elías Estaba En esa misma situación Que nosotros Nos encontramos En estos momentos Él no sabía Qué hacer Él no sabía A dónde ir Ya no tenía agua Porque el río Se había secado Y ni tampoco Tenía que comer Por la gran sequía Que había En todo el país De Israel Porque el gran Trabajo Que estaba En Israel Pero En medio De todo Lo que estaba Pasando Lo que estaba Sucediendo Alrededor de él Dios le habla A Elías Y le dice esto En Primera de Reyes Capítulo 17 Del 8 al 9 Y le dice esto Ve a Serapta Pueblo de la región De Sidón Y quédate ahí A vivir Yo le he ordenado A una viuda Que te alimente Wow Dios le había Ordenado A una viuda Que le diera De comer A él Solamente Lo que tenía Que hacer Elías Era obedecer A la palabra De Dios Y levantarse Y ir A ese lugar Entonces Elías Se levantó Obedeció A la palabra De Dios Ahora Elías Estaba confiando En Dios Que él Provería Él no sabía Cómo Dios Lo iba a hacer Pero él sabía Que Dios Lo iba a hacer Que Dios Iba a proveer Por él Y lo mismo Dios nos está Hablando En estos momentos Nos está diciendo Que no nos Preocupemos Que Dios Va a proveer Por nosotros Entonces No importa La situación Que tú te encuentres En estos Días En estos momentos Dios va a proveer Así como Lo hizo Con Elías Lo va a hacer Con nosotros Todo lo que Nosotros Tenemos que hacer Es Orar Y clamar A Dios Y pedirle Lo que necesitamos Tenemos que confiar En Dios Y no en nosotros Mismos Porque no lo podemos Hacer solos Necesitamos La ayuda La ayuda De los demás Y los demás Necesitan La ayuda De nosotros Entonces Yo pienso Que este es Uno de los Momentos Que nos Necesitamos Los unos A los otros Y preguntarle A nuestros vecinos En qué Les puedo Ayudar Aquí estamos Para ayudar Aquí estamos Para orar Por ustedes Todos Necesitamos La ayuda De Dios Y la ayuda De los demás Especialmente En estos momentos Difíciles Que estamos Pasando Es cuando Necesitamos Más La ayuda De Dios Y de todos Los que están Alrededor De nosotros Es el tiempo De unirnos De traer Unión Con toda Tu familia Y con todos Tus vecinos Y comenzar A orar Ahora Elías Elías Tenía algo Que esta Viuda Necesitaba Y ella Tenía algo Que Elías Necesitaba Elías Tenía hambre Y tenía sed Después de haber Caminado Un largo viaje Yo pienso Que él Tenía una Gran hambre Y una Gran sed Y ella Necesitaba Un milagro En ese momento Y ella Necesitaba Un milagro En ese momento Entonces Elías Llama A esta mujer Y le dice Traeme un poco De agua Y un poco De pan Y Elijah Called up To this woman And tells her Bring me Some water And bread Ahora Tal vez Esta mujer Era todo Lo que tenía Un poquito Un poquito De pan Y un poquito De agua Y un poquito De aceite Little water Little oil Y Y después De eso Ella estaba Esperando la muerte Porque ella No tenía Que comer Era todo Lo que tenía Era lo último Que tenía Y estaba Esperando la muerte Pero en esos momentos Llega Elías Y le trae Esperanza De parte De Dios Y así Dios Nos está Traendo Esperanza En estos momentos A través De la palabra De Dios A través De la lectura De la Biblia Ahora Ella Tal vez Había estado Orando Por mucho Tiempo Por días Semanas Meses Tal vez Años Ella estaba Orando Por un milagro Por todo Lo que estaba Pasando A su alrededor Por la sequía En todo El país De Israel Ahora La mujer Obedeció Conforme A la palabra De Dios Conforme A la palabra De Elías Conforme To the Word Of Elijah Y ella Cocinó Primero Para Elías Y luego Para ella Y luego Para su hijo Y entonces Elías Después De comer Él comienza A orar Y él Recibe Una palabra De Dios Una palabra Del Señor Y le dice Esto En Primera De Reyes Capítulo 17 14 Y es lo que Le dice A la mujer Y le dice Pues El Dios De Israel Dijo Que no se Terminará La harina Que está En la jarra Ni el aceite Que tienes En la botella Hasta que Él haga Llover Otra vez This is What the Lord Of Israel Says Until the Lord Sends Grain On the Land The jar Of Flour Will Never Be Empty And the Jug Will Always Contain Oil Wow Wow Esta Esta Una Promesa Dios Les Estaba Diciendo Que ya No se Iba A Terminar Lo Que Estaba En Esa Hoya En Esa Jarra Que Ya Nada Les Iba A Faltar Todo Lo Que Ellos Tenían Que Hacer Es Poner Toda Su Fe Y Confianza En Dios Y Eso Fue Lo Que Hizo Elías Y Lo Que Hizo Esta Mujer Entonces Los Tres Comieron Y Tuvieron Alimento Por Mucho Tiempo Y La Harina En La Jarra No Se Acabó Ni El Aceite En La Botilla Se Secó Y La Biblia Dice En Primera De Reyes Diecisiete Dieciséis Y Dice Así Así Que Se Cumplió Lo Que Dios Había Dicho Por Medio De Elías La Palabra De Dios Se Cumplió Y La Palabra De Dios Se Va A Cumplir En Estos Tiempos Dios Quiere Que Confiemos Más En Él Y No En Nosotros Dios Quiere Que Sientas Su Presencia Pero Lo Más Importante Que Dios Quiere De Cada Uno De Nosotros Él Quiere Que Confiemos Más En Él Y Menos En Todo Lo Que Está Sucediendo Alrededor De Nosotros Ahora Las Situaciones Que Más Estiran Nuestra Fe Son Los Tiempos Difíciles En Nuestra Vida Tiempos Como Estos Ahorita Dios Está Probando Tu Fe Está Probando Mi Fe Está Probando La Fe De Todos Y Son Cuando Los Problemas Se Nos Vienen Encima Y No Encontramos A Dios Por Ningún Lado Y Eso Le Pasó A Job Le Pasó A Job Eso En El Capítulo 1 22 La Biblia Dice Que Job Perdió Todo Lo Que Tenía En Un Día Perdió Su Familia Perdió Su Negocio Perdió Su Casa Perdió Su Salud Y Todo Lo Que Tenía Pero Lo Más Desalentador De Todo Esto Fue Que Durante Mucho Tiempo Dios No Le Dijo Nada That For A Long Time God Did Not Say Anything To Job Ahora Cómo Confiamos En Dios Cuando No Entendemos Todo Lo Que Está Sucediendo A Nuestro Alrededor How Do We Trust In God When We Don't Understand What Happening Around Us Cuando Dios Está En Silencio When God Is Silent When Dios No Nos Está Diciendo Nada When God Is Not Speaking To Us Cómo Nos Nuestros Ojos Puestos En Jesús Cuando Estamos Llenos De Miedo Y Llenos De Precupación When We Are Full Of Worriedness And Fear You Know What We Do We Do The Same Thing Job Did You Know What Job Did Job Fell Down On His Knees In Prayer Y Dijo Esto En Job Capítulo Uno Al Veintiuno And He Said This In Job One Twenty One El Dijo Desnudo Salí Del Vientre De Mi Madre Y Desnudo He De Partir El Señor Ha Dado El Señor Ha Quitado Bendito Sea El Nombre Del Señor Dile Exactamente A Dios Lo Que Está Pasando En Tu Vida En Estos Momentos Dile Lo Que Sientes Vuelve Tu Corazón A Dios Expres Cada Emoción Que Estás Sintiendo Yo Lo He He Nos Hemos He Cuando Estamos Pasando Por Tiempos Difíciles Como Estos Momentos Volcamos Nuestro Corazón A Dios Y Le Decimos Exactamente Lo Que Estamos Pasando Lo Estamos Sintiendo Ahora En Estos Momentos Estamos Pasando Tiempos Difíciles También Y Es En Los Tiempos Cuando Nos Acercamos Más A Dios Y Es Cuando Le Pedimos A Dios Que Nos Ayude A Seguir Adelante Y No Nos Demos Por Vencidos Porque Hay Veces Que Nos Sentimos Desanimados Y Hay Veces Que Queremos Tirar La Toalla Y Ya No Queremos Nada De Dios Y Eso Está Bien Eso Es Normal Eso Nos Pasa A Muchos De Nosotros Es Especialmente En Estos Tiempos Que Estamos Pasando Muchas Veces Ya No Queremos Nada De Dios Y Son En Esos Tiempos Difíciles Cuando Tenemos Que Clamar A Dios Y Esto Fue Lo Que Hizo Job En Esos Tiempos Difíciles Que Estaba Pasando Y Él Dijo Esto En Job Capítulo 7 Al 11 Él Dijo No Puedo Evitar Hablar Debo Expresar Mi Angustia Mi Alma Llena De Amargura Debe De Quejarse Therefore I will Not Keep Silent I Speak Out In The Anguish Of My Spirit I Will Complain In The Bitterness Of My Soul Job Se Quejó Ante Dios Job Complained To God Y Le Dijo Exactamente Lo Que Él Estaba Sintiendo En Esos Momentos Y ¿Qué Hacemos Nosotros Hacemos Lo Mismo Clamamos A Dios En Estos Tiempos Difíciles Estos Tiempos Difíciles Que Estamos Pasando Job Clamó A Dios Cuando Dios Estaba Distante When God Was Distant Cuando Él No Podía Sentir A Dios When He Couldn't Feel God Dios Estaba Distante De Job En Esos Momentos God Was Distant From Job That Time Pero Él No Se Dejó Llevar Por Sus Sentimientos But He Siguió Clamando A Dios A Un Cuando Él Sentía Que Estaba Lejos Y Tal Vez Muchos De Nosotros Sentimos Que Dios Está Distante De Nosotros Yo Muchas Veces He Sentido Que Dios Está Distante Y Lejos De Mí Pero Yo No Me Dejo Llevar Por Esos Sentimientos Yo Sigo Buscando De Dios Yo Sigo Orando Sigo Leyendo La Biblia Aunque Dios Esté En Silencio En Esos Momentos A veces Pienso Que Dios No Me Está Diciendo Nada No Me Está Hablando Y A veces Pienso Que Dios Ya Me Ha Abandonado Y Yo Pienso Que Eso Era Lo Que Estaba Pasando En Esos Momentos Él No Lo Podía Sentir Pero Él No Se Or Se O Entonces, yo te animo a que no te preocupes. Dios puede manejar cualquier problema, cualquier situación que tú estés pasando. Dios puede manejar tu preocupación, tu miedo, tu dolor, los problemas que estés pasando y todas las dudas que tengas acerca de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 121. Esto fue lo que dijo David. Dijo, en mi angustia invoqué al Señor. Y él me respondió. Ahora yo pienso que no debemos de dejar de orar. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando. No importa la situación que te encuentres en este momento. It doesn't matter the situation that you're going through right now. David lo hizo. David did it. Y Dios le respondió. And God answered. Y así Dios hará con nosotros. The same God will do with us. Dios responderá a nuestras oraciones. God will answer our prayers. Ahora la Biblia dice que después de que Job oró, Dios le devolvió todo lo que tenía antes. Now the Bible says that after Job prayed, God gave him everything that he had. Y no nada más todo lo que tenía antes, sino se lo regresó al doble. Not only for what he had before, but he doubled it. Y la Biblia dice que él tuvo mucho ganado, más de lo que tenía antes. The Bible says he had more cattle than before. Y tuvo muchos hijos y hijas. And he had many sons and daughters. Y llegó a ser el hombre más rico de toda esa región. And became the richest man in that region. Y llegó a vivir 140 años. And lived 140 years. Ahora, yo te animo a que no te desanimes. No, I encourage you not to get discouraged. A que no te des por vencido. Don't give up. A que no te rindas. Don't give up. No tengas miedo. Don't be scared. No tengas miedo. Don't be scared. Yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo en este momento. I know that many of us are fearful right now. Tenemos miedo de salir. We're scared to go out. Pero nuestra confianza y nuestra fe está en Dios. But our trust and our faith is in God. No está en nosotros. It's not in us. Dios tiene el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. God has control of everything that's happening around us. Busca más de Dios. Seek more of God. Tenemos que buscar más de Dios. We need to look more of God. Ponte a orar. Put yourself to pray. La viuda recibió lo que ella había pedido. The widow received what she was asking for. Oh, oró. Y Dios le regresó el doble de lo que él había pedido y lo que tenía antes. Joel prayed and God gave him more than what he had before. Y así nosotros. And just like us. Si no dejamos de orar, vamos a recibir lo que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. If we don't stop praying, we're going to receive what we've been asking for. Tal vez hemos estado pidiendo por días. Maybe we've been asking for days. Semanas. Weeks. Meses. Months. Años. Years. Pero si no te das por vencido. But if you don't give up. Dios te va a dar lo que has estado pidiendo por mucho tiempo. God is going to give you what you've been asking for. La Biblia dice en Jeremías 33.3. The Bible says in Jeremiah 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Call to me and I will answer you. Eso es lo que Dios nos está diciendo. This is what God is telling us. Que clamemos a Él y Él nos va a responder. Cry out to Him and He will answer. Esa es otra promesa. This is a promise. Esa es una promesa de Dios. This is a promise from God. Que nos está diciendo que tenemos que clamar a Él. Telling us that we need to call out to Him. En estos tiempos difíciles. En these difficult times. Que estamos pasando. That we're going through. Yo sé que todos estamos pasando por este tiempo duro y difícil. I know we're all going through this hard time. Pero Dios nos está diciendo no te preocupes. Todo esto va a pasar. But God is saying don't worry. All this is going to pass. No va a durar. It's not going to last. Solamente confía en Dios. Just trust in God. Y no confíes en ti mismo. And don't trust on yourself. No confiemos en nosotros mismos. Let's not trust in ourselves. Confiemos más en Dios. Let's trust in God. Porque Dios tiene el control de todo. Because God is the one who's in control of everything. Amén. Amen. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. We're going to close our eyes and we're going to pray. Señor Jesús. Father God. Te pido Señor en estos momentos duros que estamos pasando. I ask you for these hard times that we're going through. Señor tal vez en estos tiempos. Tú estás pasando por mucha ansiedad. Maybe right now you're going to a lot of anxiety. Mucho miedo. A lot of fear. O mucha preocupación. Or worriness. Te pido Señor Jesús que nos des paz Señor. I ask you Lord Jesus to give us peace. Darnos paz en estos tiempos difíciles Señor. Give us peace in these hard times Lord. Estamos llenos de ansiedad. That we're filled with anxiety. Llenos de miedo. Filled with fear. Llenos de preocupación. Filled with worriness. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Because we don't know what's going to happen tomorrow. Porque todo está cambiando cada minuto. Because everything is changing every minute. Cada hora. Every hour. Cada día Señor. Every day Lord. Te pido que nos ayudes a confiar más en ti Señor Jesús. I ask you Lord to help us trust more in you Lord. Y no todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. And not what's happening in our surroundings. Señor Jesús te pido que nos des paz Señor. Lord Jesus I ask for peace. Danos paz a todos nosotros. Give us all peace Lord. En estos tiempos difíciles y duros Señor. In these difficult hard times. Te pido Señor Jesús por todo el mundo Señor. I ask you Jesus for the whole world. Te pido que nos des paz Señor. I ask for peace. Y te pido que perdones los pecados del mundo. And I ask Lord to forgive the sins of the world. Te pido que perdones el pecado de nosotros. And forgive our sins Lord. Porque hemos pecado contra ti Señor. Because we have sinned against you Lord. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor. Forgive us. Y danos paz Señor. And give us peace. Ahora si tú estás aquí por primera vez con nosotros. Now you're here for the first time with us. Quiero que hagas esta oración junto. I want us to say this prayer together. Junto con nosotros. Along with us. Y repite esto después de mí. And repeat this after me. Señor Jesús sé que soy pecador. Lord Jesus I know I'm a sinner. Sé que moriste en la cruz por mí. I know you died on the cross for me. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón. I repent of my sins and I ask for forgiveness. Y te acepto como mi Señor y Salvador. And I accept you as my Lord and Savior. En el nombre de Jesús. In Jesus name. Amen. For them. Amen. Amen. Ahora lo que quiero que hagas es que comiences a leer la Biblia. What I want you to do is start reading the Bible. Si no tienes una Biblia, consigue una Biblia. If you don't have one, get a Biblia. Y comienza a leerla. And start reading it. Y comienza a hablar. And start to pray. Comienza a orar. Start to pray. Ahora tal vez no entiendas todo lo que dice la Biblia. Maybe you don't understand everything the Bible is saying. Pero Dios no requiere de nosotros que lo entendamos todo. God doesn't require us to understand everything. Él simplemente quiere que confiemos en Él. Confiemos en Dios en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Trusting God in these hard times that we're going through right now. Amen. Amen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amen. Que Dios los bendiga y los estamos viendo la próxima semana. God bless you and we'll see you next week. Amen. Amen. Que tengan buen día. Have a nice day. En la tempestad, el estrés. Pero hay que todo. Dale en todo. En Jesús fuerte soy. Solo en mi hogares. Sobre la tempestad, el estrés. No, Dios. No, Dios. No, Dios. Y ya Él regresará. En su presencia voy a estar. Oh, sin mancha de el ventre. Justificado por la fe. Oh, Dios. No, Dios. Oh, Dios. Amén. 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 Amén.